Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de lo nuevo de Tom Hams que se llama El Peor Vecino del Mundo. Y sí, hablamos de lo nuevo de Sonic Pictures que se estrena el 28 de diciembre, El Peor Vecino del Mundo o su título original Among Carl Otto, oro o como le dicen en inglés, bueno, etc. La película dura 126 minutos y está dirigida por Mark Fokster. El guión es de David May y el guión original es de Haynes Hall basada en la novela de Fredrick Buckman. Y ahora vamos a pasar a los protagonistas de esta historia. Tenemos obviamente al gran, al espectacular Tom Hams que también visitó Madrid para promocionar la película. Y a Mariana Treviño también, la actriz mexicana es muy divertida, me encanta. La que también vimos en La Casa de las Flores. También tenemos a Manuel García Rulfo, a Rachel Keller, a Cameron Brighton, a Mike Birbiria, a Kelly Lammor Wilson, a Josephine Lingard, a Elle Chapman, a Juanita Jennings, etc. Y también aquí creo que hace el debut en uno de los hijos de Tom Hams. Y bueno, esta es una cinta dramática con toques de comedia, ¿vale? Que vamos a ver pues aquí, vamos a conocer a este vecino, ¿no? A este hombre un poco gruñón, por decirlo de alguna manera, que se llama Otto Anderson, que interpreta Tom Hams. Es un hombre viudo, un poco cascarrabias, un poco amargado, que siempre pues va a jubilarse. Y siempre su vecindario siempre está vigilando que aparquen bien, que se tire la basura correctamente. Le gusta mucho, creo que es una de sus obsesiones, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ¿cuál va a ser aquí el meollo del asunto? Pues que una familia joven, formada por la cabeza de familia, que aquí voy a decir que es Mariana Treviño, porque ella es la que dicta aquí muchas cosas, el personaje de Mariana Treviño, pues se muda a esta casa con su marido y con sus dos hijas. Y son una familia muy pasionada. Una familia, estamos hablando de que tiene raíces mexicanas, pero viven ya en Estados Unidos mucho tiempo, sus hijos están nacidos ahí, aparte ella, la protagonista también está embarazada. Y pues desde el primer momento van a ser, o van a tratar de hacer buenas migas con el personaje de Tom Hams, ¿no? Con Otto. Y aquí pues ella es muy divertida, no tiene pelos en la lengua y sobre todo es, ¿cómo decirlo? Es, a ver, veamos, es latina. Es decir que es muy cariñosa, es muy, no tiene reparos en decirle nada. Entonces, vamos a ver aquí cómo Otto va un poco cambiando ese aspecto de vida o que tiene, ¿no? Para tratar un poco de convivir con estos vecinos nuevos. Marisol, como he dicho, es muy extrovertida y siempre está ocupada de sus niñas, de su marido también, que también es muy simpático, de verdad, me encanta un montón la familia. Y el propósito también que tiene Marisol al llegar también es sacarse un poco de la licencia de conducir, ¿no? Tener el carné de conducir. Y vamos a ver cómo un poco el personaje de Otto va tratando de acercarse un poco, pero él tiene otras cosas muy importantes en mente. Y ya no puedo contar mucho más porque si no sería un spoiler, ¿ok? Entonces, el personaje de Otto es, en resumen, un hombre cascarrabias, un hombre amargado, digámoslo así, que busca solamente, vive solo y lo único que quiere, tiene otras intenciones, tiene otras cosas que quiere hacer, no quiere hacer amistades, no busca tener amigos en el vecindario para nada. Busca que se sigan las normas tal y como se han dictado y nada más. Cabe destacar que la película es un remake de Amon Cold Ove, ¿vale? Ove, del 2015, con Tom Hams, que ya he dicho, y también está producida por Tom Hams y por su esposa Rita Wilson. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado, sinceramente, en la historia? Como ya he dicho, a ver, es una película que vale, son 126 minutos, ¿ok? Pero, y lo digo de verdad, no se me ha hecho nada larga tampoco. Es decir, me ha parecido muy entretenida, me ha parecido que es maravilloso ver a Tom Hams haciendo otros papeles, que no sea del chico bueno, del hombre bueno, etcétera, sino que también interprete a estos personajes que son un poco más oscuros, por llamarlo de alguna manera, porque Otto, al fin y al cabo, es un personaje, es un hombre que es solitario, no quiere tener relación con nadie, es muy antisocial. Entonces, me gusta también verle en ese aspecto y, claro, que va a haber una evolución aquí de Otto, pues claro que sí, obviamente, porque si no, no sería tan extensa, ¿no? La película, 126 minutos, ¿qué va a contar? Pues, obviamente, vamos a conocer más de su pasado, vamos a conocer su presente y vamos a ver también ese futuro, ¿no? Que va a ser un pequeño cambio, quizás, que para él es muy importante en relación a su comunidad, a sus vecinos y todo eso, todo, todo va a recaer un poco en las manos de Marisol, el personaje de Mariana Treviño, que lo hace fantásticamente y me gusta mucho esta, nosotros solemos ver en los pases de prensa las películas en versión original siempre y, pues aquí, si podéis verla en versión original, subtitulada, mejor, porque aquí se mezcla, obviamente, el inglés con el español, el acento mexicano de Mariana Treviño y está muy divertido porque también el personaje de Tom Hanks en algunos momentos trata de hablar español, ¿no? Un poco el spanglish como que tiene, ¿no? en la película. Entonces, lo hace muy entretenida, es una película que quizás, pues mira, a muchos nos convenza por la historia en sí, pues un viejo cascarrabia, es que voy a ver aquí cómo evoluciona y después va, vale, que quizás es un poquito eso, pero además tiene muchas cosas que contar, sobre todo también el respeto por la comunidad en la que vives, las familias nuevas, un poco también abrirnos a diferentes culturas, probar algo nuevo, nunca está mal, nunca está mal, también respetar, aparte, no solamente se habla del respeto por las normas, también el respeto por las personas, que creo que es algo muy importante y que también que se introduce aquí en la historia de manera leve, de manera dinámica y me parece que también es, está muy bien, muy bien de verdad en la trama. Entonces, es que no puedo contar mucho para no hacer spoilers, yo solamente quiero que la veáis. Yo no vi ni el tráiler, ya sabéis que nunca solo trato de evitar los tráilers antes de un pase ni leer absolutamente nada para que esa película, pues me sorprenda, ¿no? Para sacar, siempre me gusta sacar lo mejor de la película y si hay algo que quizás me preguntes, mira, algo que no te haya gustado. Es que no sé, sinceramente, creo que me gusta mucho cómo avanza, me gusta mucho lo que cuenta, me pareció, vale, que sí, que en algún momento de la película, pues hay muchas cosas, escenas dramáticas o tristes, sí. Y es Tom Hanks que dices, por favor, de verdad, no puede ser. Entonces, claro, hay muchas cosas que te llaman y que te encogen el corazón, sin duda. Entonces, sinceramente, por ahora no encuentro ningún, pero, es decir, me parece que, vale, que no es algo nuevo, que quizás sea un remake de otra película que ya quizás has visto y si has visto esa película sabes un poco por dónde va a ir la historia, pero, yo creo que la interpretación aquí de Tom Hanks es indiscutible, me parece que hace todo perfectamente este actor. Me gusta también Mariana Treviño en, como esta vecina, no digamos alocada, pero es muy hiperactiva, es muy extrovertida y me encanta, me encanta porque refleja muy bien la esencia de este calor latino que tenemos, ¿no? Entonces, maravillada, de verdad, me gusta mucho, se estrena en cines el 28 de diciembre, creo que es una buena elección para ir a ver con la familia, para pasar un buen rato, una cinta palomitera, una cinta para pasarlo bien en el cine, una cinta entretenida, como siempre digo, y que nada, y que disfrutéis muchísimo si vais a verla, si sos, de verdad, si soy fan de Tom Hanks, seguro que vais a disfrutar muchísimo, o de Mariana Treviño también, verla, seguro que os gustará. Y ya me contaréis, como siempre, por favor, aquí en comentarios, y sin hacer spoilers, qué os ha parecido, ¿vale? Si os ha gustado, de verdad, esas recomendaciones que siempre damos aquí en movies.es. Así que nada, me despido una vez más, soy Verónica, ya sabes, ¿ah? Me gusta, por favor, y suscríbete aquí a nuestro canal, e invita a gente a que se suscriba, que aquí siempre hablamos de recomendaciones de películas, de series, tenemos entrevistas, también alfombras rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te pierdas nada de lo que subimos, que siempre te lo agradecemos un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo.